Estamos hablando de bastantes comunidades, por mencionar Granados, La Palma, San Manuela, Labor, Valtierra, Buenavista, porque se ha vuelto una vía más rápida para la salida a Morelia, y hay bastante tráfico ahorita en ese tramo de Polo Nuevo a Valle de Santiago. No, pues ya han fallecido unos 12 o 15 migrantes con su familia.